Buenas noches, a ver si estoy en Santiago del Estero, buenas noches. Muy bien, vamos a leer siete escrituras para tomar en el mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Primera Juan, la primera escritura, capítulo 2. Hay amor al mundo que yo debo. Hay un atractivo del mundo que debo ser a los ojos. Está bien, mi Señor. Entiendo que hay un odio del mundo que me persigue. Hay una corriente del mundo que me atrae. Pero hay una tristeza del mundo que me advierte. Y hay un príncipe del mundo que me quiere dominar. Pero la mejor nota es, el vencedor del mundo, no te amáis. Yo he vencido. Me parece que el Señor pone su diestra muy potente. Queridos hermanos, dijo Meier, en tu angustia, pon la mano en la... Perdóneme, dice el venadorillo de Dios. Y le diga, dile al Señor, no te olvides, Señor. El mundo me atrae. Aquí estoy yo. Tú eres vencedor. Dame el triunfo. Dame el amistad. Y quiero caminar como una sal. Que no se desvanece, mi amor. Que no se apague. Por favor, Señor. Que tú me darás victoria. En este mundo. Que estoy, pero que no soy. Que tú me darás victoria. Porque tú me darás rampas. Que tú me darás victoria. Déjame ver. Que tú me darás victoria. CC por Antarctica Films Argentina